Oye, el tema del fin de semana, lo que ocurre con Carvajal y lo que se ha movido en el Madrid con el tema de fichar o no fichar, hemos visto de todo. Periodistas que dicen, no, no, confiamos en Lucas Vázquez, periodistas que dicen, sí, que se va a mover, periodistas que dicen, bueno, sí, incluso Alexander Arnold Trent, o sea, como que hay disparidad de criterio. ¿Qué información tienes tú al respecto del Real Madrid? ¿Crees que se va a mover en el mercado de invierno, que va a fichar obligatoriamente? ¿Cómo lo ves? Ahora mismo, Lucas Vázquez, lateral derecho, total confianza, es un jugador magnífico, eso no tiene problema. Después, el lateral derecho, más o menos, está cubierto porque si un día Lucas Vázquez descansa o tiene tarjetas o tiene una contractura, puede jugar hasta Valverde, puede jugar Militao, puede jugar Liger. O sea, ese puesto está, y hasta un día, en partidos no muy importantes, puede meter hasta fortea poco a poco en Copa. O sea, el lateral derecho está cubierto. Estamos en octubre, el mismo diciembre, estamos diciendo que Militao, y Rüdiger pueden ser lateral derecho. Es decir, el entrenador sí no cuentan con tres centrales de su confianza, que tú sabes que son Militao, Rüdiger y Chouameni. Estamos diciendo que uno jugaría de lateral derecho siempre que Chouameni y Rüdiger estuvieran, por ejemplo, si Militao fuera de lateral derecho, que ha jugado mucho con Brasil y mucho con Loporto, siempre que Rüdiger y Chouameni pudieran ser centrales. El problema yo no veo de lateral derecho ahora mismo. O sea, vamos a mirar el catástrofe. El asunto de Michael Chouameni, dice, estamos en octubre, noviembre y diciembre, y el Madrid ya tiene lesionado grave, puede fichar en un buen momento. Es que a lo mejor tiene que fichar un central. Un central sí que, porque al mismo tienes tres. ¿Te dan cuenta, no? Militao, Rüdiger y Chouameni, esta Militao ha tocado para Vigo. ¿Vas a tirar de Vallejo? ¿Vas a tirar de... ya está Chouameni y Rüdiger, que no se tensión en ninguno de los tres. Entonces, así vas a estar octubre, noviembre y diciembre, y después de enero, febrero, marzo, cuando a lo mejor lateral derecho tiene que jugar, uno de estos tres tiene que jugar también de lateral derecho. Va a hacer falta de un central. Porque el central sí que permite romper en central y que Militao sea lateral derecho de Zimpando para que descanse Lucas, ¿me entiendes, no? Sí, sí, sí. Claro, a veces falta de un central más que un lateral. Ese es el tema. Ah, amigo. Militao puede ser un lateral perfectamente. Pero ¿tú crees que el Madrid o Florentino tiene ganas de lanzarse? Porque, bueno, sabes que el mercado de invierno nunca ha sido el fuerte del Madrid, pero ¿tú crees que se lanzaría este mercado? No quieren, pero es que lo bueno del Madrid, ¿sabes? Como tiene lesiones graves, se puede ir a cualquier momento. Puede ir ahora mismo o puede ir en febrero, ¿sabes? Está bueno, como año pasado, la temporada pasada. En cuanto tengan una baja, sí que están tocando varios. Tienen tocado varios. Porque, claro, en cuanto hay una baja, ahora mismo, fíjate, ya no es una lesión grave. Quizá ya se... Ojalá que Chouameni se rompe por dos meses y ¿qué pasa? Claro. Un mes y medio, un tirón, un mes y medio, ¿eh? Y adiós. Y tú digas, ¿y vas a jugar con Militao y Chouameni todos los partidos? Porque vayas con los te fijas. Claro. Y ya no vas a meter a Messi, Carvajal ya no está. Y entonces ya, oye, ¿y qué no le pasan a la Luka? No hay sitio, o sea, van a tener que empezar a concentrar, que es que estamos en octubre. Y tiene, Tomás, ¿tú sabes si tiene en Madrid ya alguna lista predeterminada, algunos nombres mirados, chavales, sí? ¿Tienes algún nombre? Sí, traen este. El central de 28 años del Bayern Leverkusen es el que tiene más tocado. Ah, vale, vale. Termina el contrato el año que viene. Pues sería adelantarlo, ¿no? Es para el año que viene. Pero y si lo adelantas, con una necesidad, otra cosa que te lo vendan, ¿eh? Bueno, si llevas bien con el Bayern Leverkusen, que un central de urgencia tiene que ser siempre un veterano. Lo he dicho, no vas a traer a Gila. A Gila no. A Gila le vas a poner un examen final cuando precisamente lo has matado al lacio, lo has pasado con derecho de compra para que se fogee, para que se curta. O sea, lo mismo que Nicopá. ¿La Nicopá lo puede recuperar al centrocampista? Sí, bueno, pero a Gila le queda tujito. El asunto es que tiene que ser un central que te valga para jugar 25 minutos, ¿sabes? Y además si está lesionado con Pilitao, o está lesionado Rüdiger, o está jugando mucho, ¿me entiendes, no? Si usted es un veterano, no sea la presión del Madrid muy grande, pero que sea un veterano ajustido. Alguien que no esté jugando mucho, o que sí está jugando, pero que no es el titular y que, oye, te lo ficho por este año o dos más. Tiene que ser un veterano importante de los años. Claro, un veterano digo que dice que tenga 27 para mí, que no por ser un chavalito de 23. Ya, y oye, y de Alexander Arnold Tren, ¿qué sabemos? Porque también ha salido su nombre un montón esta semana. Sí, claro, claro, el Madrid lo quiere para el año que viene, efectivamente. Y sí, hombre, en un momento dado, en un momento dado, le podías fichar ahora y le pagas al Liverpool algo así, en invierno. Solo es un fichaje de verano, cuéntete, ¿no? Dice, oye, yo estoy jugando a la Copa de Europa y ahora me voy a Madrid. Bueno, pero podría ser. Claro, para el Madrid ahora mismo le falta más un central que un lateral. Que la ocasión de la situación es que, oye, Alexander Arnold, llegas a un acuerdo con el Liverpool, me pagas ahora 25 o 30 y se va ahora mismo y le gano 30 porque se va a ir gratis en verano. Podrían ficharlo, pero fíjate, si fichas, estamos especulando, estamos especulando. Pero si fichas Alexander Arnold, puede que te haga también falta un central. ¿Me entiendes? Porque la cara es que falta de la manera de la manera de la que tenemos en central. Estamos contando con tres centrales, Viritao, Schumann y Rudiger, y estamos contando con que uno de ellos fue de lateral para superar a Luka le va firmando. Pues fíjate, ya te quedas con dos. En cuanto hay una lesión, o de Lukas, o de Rudiger, o de Militao, de Schumann y se ha jugado al plan. Te quedan tres. ¿Y qué van a jugar entre los tres? ¿Dos semanas, tres semanas seguidas? Saberlo. Es complicado, ¿eh? A lo mejor la opción igual es de Zidane, aquella de Valverde, meterlo a defensa. A lo mejor Valverde tiene que terminar siendo como Lukas defender mal. No defiende bien Valverde, pero con lo que corre, a lo mejor tienes que meter a Valverde en un momento dado de lateral derecho. Sí, meter un poco de pulmones por ahí, aunque en teoría Valverde iba para el sustituto de Kroos, pero no lo veo, ¿eh? Claro, claro, no. Es necesidad. Fíjate, empezamos ya hablando de que Valverde por el sustituto de Lukas por necesidad, Schumann y Central por necesidad. Al final estamos cambiando el equipo entero. Pero totalmente. Es que al final es que... Pero, Tomás, tú que llevas, claro, toda la vida en esto, a nosotros se nos hace tan raro que Florentino diga, mira, tiramos, porque esto ya ha pasado antes, cuando se fue Ramos, cuando se fue Cristiano, el no reemplazar. Claro, esto es una apuesta súper arriesgada de Florentino, al fin y al cabo, ¿no? Tú lo ves como propio de su cara. Pero cuando echa a Ramos y va también Valverde, viene a la... Entonces ya está convirtado y tripilio, convirtado, y hace una defensa bestial y gana la Copa de Europa. El año pasado este último, cuando se rompieron, acuérdate, Militao y Courtois, al empezar la temporada, y después a la hora de diciembre, esta temporada de transición, no ganamos nada, ganaron la Liga y la Champions. Lo he escrito hoy con el tema de Lucas Vázquez, que he hecho un elogio de él, que es un líder en la sombra del club y del equipo, es un líder de la plantilla. Y cuando se lesionó el año pasado, Militao y el portero, dice Florentino, hablaba con ellos, y dice, bueno, yo no quiero fichar. Y le dijo Lucas, vamos a sacar esto de aquí, Carvajal, vamos a sacar esto de adelante, con los que estamos. Y sabes cuándo hizo el presidente. En vez de fichar, es verdad que tenemos jugadores que se quedan fuera del once. Acuérdate, se quedan con Chouameni o Kavalinga, porque no juegan los dos. Dice, oye, pues ahora mira, Chouameni que juega en central, así juegan todos. Y entran todos los que se quedan fuera. Y dijeron, joder, los sacamos adelante. Y Chouameni jugando en central, pues 10 o 12 partidos, acuérdate. Y Carvajal delante al derecho, y Chouameni de central, porque Militao no estaba. Y es verdad, dice, y ganar la Liga y la Copa de Europa. Dice, es que esa situación lo han hecho. Lo que pasa es que esta vez es ya demasiado, porque no está Alaba. Claro. No está Alaba. Ahora, claro, dices, ostras, no está Carvajal. Cuidado, ya dos. No está Brajín. Tres. Entonces, ahora mismo, como solo fichas, te fichas el centro central, entre los cuales uno ya es centrocampista, porque no está Alaba, dice, copa, hay una cosa más de un central, un mes y medio, tienes un problema. Claro. El mes y medio van a aguantar todos juntos. Ahora no corre el peligro, pero a partir de enero con la Supercopa de España, el Madrid quiere ir a por la Intercontinental en diciembre y a por la Supercopa de España en enero para el Madrid excursionar y después de la Champions en febrero empezar fuerte, fuerte. Y ahí te van a hacer falta. Exacto. Te van a hacer falta. Claro. Ahí es donde iba yo. Y Tomás, oye, por cierto, y mira, ahora se me ha venido a la cabeza hablando de recomposiciones del equipo y de plantilla, pero y entonces, Tomás, claro, después del comunicado que hace el Real Madrid ayer, que lo tiene que sacar para explicar lógicamente que todo eso es una mentira. A ti te da la sensación que Florentino ya va a decir en algún momento, oye, mira, estamos hartos, hemos hecho todo lo que lo que estaba en nuestra mano para hacerlo todo de la mejor manera posible. No queréis, encima, saquéis estas falsedades. Hay que ir a por ellos en el juzgado también. No, claro. Hay una cosa, ha visto, nosotros nos enteramos y lo contamos nosotros. No quieren ponerse el club como tal, exasperado o fuerte, porque entonces ya hay mayor corato de enfrentamiento. Hay una cosa que dice el Madrid y que lo dijo al alcalde, que es como dice, perdóname, el alcalde me dice, yo tengo todas las licencias del ayuntamiento. Vamos a ver qué viene a decir el Madrid eso. Y por eso el alcalde, José Luis Martín, no hace más que decir que el Madrid está dentro de la ley. Es que la culpa no es de nadie, pero que el Madrid tiene toda la licencia del ayuntamiento. Proteste usted en todo eso al ayuntamiento. Claro. El Madrid quiere que todo eso salga adelante y cuida los párquines porque la licencia la ha dado él, lógicamente. Ahora han pasado los ruidos, vamos a hacer los ruidos. Mira, el que hay normal, se han reunido, tú sabes que llevan dos meses reunidos, que se han parado los conciertos hasta abrir, vamos a insonorizar. ¿Qué solucionamos? Vamos a cerrar bien el estadio, vamos a pagar la insonorización de todos los vecinos, fíjate, se van a gastar millones para que todo el mundo esté tranquilo. Pero ahí va a haber gente andando todos los días, que es lo que no quieren. Exacto. Que no haya 40.000 personas, has visto, siguen en la tienda la gente. No, pues fíjate, todos los restaurantes, la gente entrando y saliendo, claro, también es verdad, la mayoría de la gente están adentro, pero claro, esa gente, los 40.000 suben y bajan, claro, y entran, salen, compran, claro, se han convertido, vamos a ver, una cosa que está en el centro de Madrid que se va a convertir en el centro neurológico de Madrid, tiene que tener mucha gente. Va a ser el epicentro de Madrid, el meeting point va a ser el Bernabéu. Así que señores vecinos, ya lo saben ustedes, el meeting point de Madrid para los próximos 40 años es el Bernabéu. Joder, ya te digo, pero de momento tú no crees que, pero tú no crees Tomás que a lo mejor Florentino pueda reventar y decir, vamos a pasar, tú crees que de momento se va a mantener en una línea tranquila, que no va a ir al juzgado con esto. No, claro, pues es que si tiene licencia, él no va a ir al juzgado en contra del ayuntamiento porque el ayuntamiento está de acuerdo con él. No, me refiero contra los vecinos, Tomás. Ya, 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 pero claro, es que si dice, yo tengo la licencia del ayuntamiento, claro, dice, yo no quiero que echar a los perros al ayuntamiento, dice, pero en todo caso ustedes tendrían que ir contra el ayuntamiento, me entiendo lo que te crees, no, quiere hacerlo, el alcalde dice, yo estoy de acuerdo, y ha dicho el alcalde, quiero que insinoricen, quiero que no haya ruidos, quiero que, y ahora, el otro tema, esto también va para el Mundial 2030, dice, el de los parkinges se va a solucionar para que el parking no sea un problema de ruido ni nada, el parking es un problema de propiedad, es que solo queda todo el ramo ahí durante 40 años y queda muy poco para parking público, seguramente habrá un reparto en el que hay un 20 o un 30% será para parking público y el 70% para el Madrid, ¿me entiendes lo que tengo que decir? Eso es un reparto de poderes, no es un problema de parking, que han parado las obras por eso, porque era todo para el Madrid privado y había muy pocas plazas públicas, bueno, pues tendrán que hacer un acuerdo en el que haya más plazas públicas, pero eso se va a solucionar, ese no es el problema, claro, también esos parking también han ido contra los parkinges, porque queremos también parking para nosotros, para los vecinos, ¿sabes? Ya, 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 sí, que también va por ahí la cosa, ¿no? También va por ahí la cosa, aquí vamos en una guerra y también, fíjate, hasta el colegio de al lado de arriba también, pues también se manifiesta y también estamos en contra, porque todo el mundo quería tener tajada ahí de meter coches y no tenían tajada, ese es el tema. Ah, amigo, o sea, que ese es el interés, ¿no? Claro, claro, todo el mundo del colegio que siempre sabes que muchos coches que van al fútbol se metían en el colegio que está al lado, para arriba, para arriba, ¿cómo se llamaba el Sorange? No, ¿de la colegio de la Cruz, puede ser? Sí, me parece que sí, sí, no me acuerdo del nombre del colegio, es muy conocido, sí, sí, que está siempre ahí toda la vida y siempre han utilizado parking, ¿qué querían? Que hubiera parkings y que ellos intervenieran ahí y tenían también sus plazas de parking, ¿me entiendes? Todo el mundo quería tener su tajada y los vecinos querían tener también que tuvieran plazas ahí para ellos en los parkings del Madrid, son 1.500 plazas debajo, ¿me entiendes? Todo el mundo quería tener su parte, como no tienen su parte tal y como querían, pues ese es el problema, ¿sabes? Aquí todo el mundo, es que son vecinos también, hay vecinos de todo tipo, pero hay vecinos de nivel asquisitivo alto, pues que se pueden pagar buenos a pocaos y han ido bueno, ¿sabes? Lo que te quiero decir. que a lo mejor muchos de ellos son jueces y tienen, bueno, el señor este del Supremo que era emérito, él dice que vive en el Bernabéu, en la zona del Bernabéu y es del Atlético. Y también a esta gente dice, no, voy a dar guerra con esto, porque a mí me dice, no, hay mucho ruido, porque hay mucho ruido, lo ha dicho gente, venga, sin senorizar y el Bernabéu tiene que senorizar más el estadio y sin senorizar todas las casas, que es un dinero, que es un dinero, porque las casas son más de 170 metros para arriba, no son pisitos de nada, ¿eh? No, no, que es una pasta, desde luego. Que esos pisos ahí son buenos todos, muchos, cuidado, muchos son oficinas, pero es decir que Rafael Salgado, ahora ya no lo sé, la oficina, muchas oficinas, muchos pisos son oficinas, entre ellos, Bertín Osborne y tenía su oficina, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí, hay mucha gente, hay muchas oficinas, Rafael Salgado, por ejemplo, que el viernes a las 3 de la tarde y ya no hay nadie, ¿entiendes? No quedan tantos vecinos, muchas oficinas que realmente les puede molestar trabajando, pues no, porque están trabajando de 9 a 6, pues tampoco, ¿me entiendes? Es más al que vive, al que vive y que lo vive también de 6 de la noche a 9 de la mañana siguiente, pero claro, si sonorizas, incluso, oye, también se insonorizan las oficinas, a los de las oficinas les viene de perilla esto, ¿eh? Ellos dicen que sí, pero si son minoría en las comunidades de vecinos, claro, a las oficinas les viene de perillas, me hacen asesorización con a ti, porque además a ser tal y se van no tienen problema, no viven ahí todo el día, pero es que aquí hay una guerra política y allí está habiendo por detrás manos negras políticas de sumar, de Podemos y de antimacridismo, ¿eh? Claro, porque Florentino al final no justo tiene muchos enemigos, Tomás. Claro, si a Marí le paramos esto, le paramos el estadio, le paramos, fíjate, si le paramos que sea un negocio multiusos, le pegamos un palo, claro, porque el Marí entre los conciertos y el negocio multiusos saca 500 millones al año, ¿sabes? Ya. Entre los conciertos y se calculaba que el estadio iba a producir unos 400 al año, en dos o tres años, imagínate, 200 millones al año, que es más de un millón al día, para que la gente lo entienda, más de un millón al día. Es que es una pasta, ¿eh? Es un dinero, claro. Y al final te están echando abajo un negocio que realmente podría ser totalmente legítimo, pero que no ha salido adelante por esta gente, en definitiva. Te aseguro que no lo van a echar abajo, van a estar luchando aquí, para sacar dinero, ¿has visto? Esa final, Frentino tiene muchos amigos, o sea, en España todo el que triunfa, el que hace las cosas bien, yo no hago las cosas bien, yo no voy a llegar a tu dinero, entonces la envidia es muy grande, dice, yo voy a estar igual de mal, pero con tal de jorobar al que lo hace bien, sí, 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 totalmente, claro. O sea, yo no compito con Chá, no, pues oye, yo, oye, qué admirable, voy a hacer lo mismo a mi nivel, yo no puedo ser el Real Madrid, pero voy a hacer un gran restaurante, no sé dónde, puedo tener una cadena, no, no, aquí es destruir al que triunfa, destruir al que trabaja. Es que eso es muy español, ¿todas la cuenta? Totalmente, totalmente. Que escuchas en Twitter, ah, hay que acabar con el Madrid, y si le acabamos, además son los Atléticos, si acabamos con el negocio del Madrid, vamos, destrozamos, al final el Real Madrid va a ser solo un campo de fútbol, como el Camp Nou, que el Camp Nou solo va a ser un campo de fútbol. Exacto, exacto. ¿Eh?